Música Me baila guapalaceta Como una empachilla en la discoteca Esta noche, la vida Es como la entretada Esta noche, la vida Es como la vida Hame tu de un día me Que a ishqe Vámonos 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 Y no hay amor Besa a la noche Y no hay amor 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 Beba y agua para la seca Todo el mundo es paquilla En la discoteca Beba y agua para la seca Todo el mundo es paquilla En la discoteca No hay amor No hay amor No hay amor Que soy No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor De que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!